Hoy es un día especial para la familia Solís Abonza. Hoy vamos a festejar el cumpleaños de mi esposa, acompañados de familiares y amistades. Gracias por ver el video. ¡Hola, hola raza youtubera! Aquí preparándonos para un video más. Hoy en este día vamos a festejar el cumpleaños de María Eufemia Abonza. Estamos aquí ya listos. En unos momentos vamos a comenzar. Toda esa raza bonita que se va a conectar a mirar este video en mi canal. Acuérdese, acuérdese raza de darle like. Y compartir mi video para ir creciendo, pues necesito de su ayuda. Denle like, ese manito para arriba. Vamos a grabar aquí a la compañera recibiendo ya unos cuantos invitados ya. Aquí está con su hermana Beatriz. Doña Virginia. Por acá está Doña Belia. Con Winston. Y Adelphus. Oh, ¿qué era ahí? ¿Ven qué era la foto? O sea, como... ¿La decoración? Uh-huh. Pásale. Hoy es un día especial para la familia Solisa Abonza. Cuando está de manteles largos, está llegando el cumpleaños de la señora María Eufemia Abonza. Le acompaña su familia. Muchas amistades que poco a poco van a ir llegando el día de hoy en esta tarde. Y que el hippie se te caiga para juntar su mano. Día, ¿y el mío? ¿Ah? ¿No me diste uno de estos mismos planos? Sí, sí, sí. ¿No me acuerdo? A ver, ¿recuerda más o menos? Sí, como de que no, sí. Ah, yo me acordé que sí. Mira, en la hierro. Aquí está la garra. Tenemos todos los colores mexicanos también, porque estamos también celebrando el mes de la patria. A ver, digan rojo para que salgan con la boca chiquita. ¿Cómo que digan colorado para que salgan más extendidos? Ahí está. Y si quieren salir con la boca un poquito más grande, pues digan colorado. Pero ándale. Viejo, 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 viejo. ¿Quién va a sacar más? ¿Quién quiere botas con la compañera? Sí. Porque me voy a poner a cocinar. Porque nos saquen mejor tu huichu con... Mira, ahorita que acabes de eso, nos saquen una con el tawicho. Y ahorita hay mejor graso. ¿Bota acá? A ver. Mucho. Ah, ponte ahí, gente. Lo que era incompleto o nada, lo voy a sacar. Vamos a la centera para arriba. Ahí. Ok. Ahora, con el teléfono nosotros. Bien, ¿qué dice? Hoy es un día especial para la familia Solisa Bonza. Cuando está de manteles largos, está llegando el cumpleaños de la señora María Ophemia Bonza. Le acompaña su familia. Muchas amistades que poco a poco van a ir llegando el día de hoy, en esta tarde. La semana pasada es una reunión de los Tanzania. Y es que el índice te caiga para juntarse. Tía, ¿y el mío? no me dices uno de estos mismos plan si, si, si si, como de que no, si yo me acordé que si ahora una vuelta aca jajajajajaj no dice que me vengo aca 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 aqui esta la barra donde tenemos todos los colores mexicanos tambien porque estamos celebrando el mes de la patria a ver digan rojo para que salgan con la boca chiquita como que digan colorado para que salgan mas extendidos o ahi esta y si quieren salir con la boca un poquito mas grande pues digan colorado pero andale viejo quien va a sacar mas quien quiere botos con la compañera porque me voy a poner a cocinar para que salgan aca 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 Pido que cuando yo muera No me lloren por favor Y me toquen con la banda y me canten esta canción Amigos y familiares, cántenmela por favor Y me sigan con canciones hasta llegar al panteón Veinte mujeres hermosas al panteón van a llegar Todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza Otras de dolor sincero Unas si no me equivoco le están llorando al dinero Cuando me estén sepultando no me tengan compasión Canten gavino barrera también en corragón Mi vallecito querido pueblo que yo tanto quiero Es un pueblito apartado del estado de guerreros Veinte mujeres hermosas al panteón van a llegar Todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza Unas lloran de tristeza Otras de dolor sincero Unas lloran de tristeza Unas lloran de tristeza Y una si no me equivoco le están llorando al dinero Ahí quedó acá A la voz del Calentano Solís y Oculto Dionisio Arroyo Acá de surgimiento norteño Claro que sí Para toda esa raza bonita que nos están acá Yo no la pude quitarme La voy a cantar para cantarle luego las pantanitas Hermano